De manera inesperada, la estación de gas clausurada por no cumplir, con lo requerido, empezó a dar servición. Ya bien, bien desde el domingo. ¿Ha habido buena demanda de gente, de clientes? Está empezando, está empezando lo que sea que de aquí en sí. Toda la gente, nadie se queja, está muy contenta por esto, por esta casera de aquí. ¿Ya no van a hacer nada de aquel lado? Ay, no sé. Ah, que nada más es el ladito. Sí, nada más es de aquí, es de aquí. Hace poco menos de un año, fue clausurada la obra de construcción, porque violaba la ley al estar a una distancia no mayor de 100 metros de una unidad habitacional. Y aquí la estación de gas se encuentra a menos de 20 metros. En su momento, los vecinos interpusieron una demanda penal en contra de la empresa por construir cerca de una zona habitacional en el fraccionamiento Ojo Caliente 1 entre las calles Tanque de los Jiménez, El Refugio y Avenida Siglo XXI. En su momento, la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio colocó sellos de clausura en la obra por no contar con el permiso de construcción, pero los desarrolladores colocaron una malla cercando el área y dentro de la misma continuaron con la obra. Aquí la duda es cómo empezaron a hacerlo, si contaba con sellos de clausura, o bien si alguna autoridad del gobierno municipal les autorizó la apertura oficial o quien permitió retirar los sellos. Y hoy aparece así, ya con la unidad para vender gas. Pero el caso de la denuncia penal sigue abierta y dentro de unos días se realizarán las audiencias. A ver de qué se trata. Ya la semana antepasada vino una camioneta de ellos del municipio y traían ya mi hoja con mi nombre. Le pidieron unos datos al licenciado y el gran dato que se los dio y se fueron. Tomaron algunas fotos también ellos. Entonces nosotros tuvimos una junta el viernes para ver qué hacíamos. Se había pensado hacer otro movimiento. En estos momentos está el litigio si la obra debe seguir o revocarse el permiso para la venta de combustible por poner en riesgo de un accidente de explosión a los habitantes cercanos a la estación de gas. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.